hola me escuchan? no estoy grabando boludo grabame grabame para que estoy vivo boludo va para youtube esto no digan beludese, bien suranime para youtube quedo eso eh eso tambien eso tambien quedo otra vez huesito va a salir en todos mis videos si te hago un video si te hago un video si te ha usado un guardito si te hago un muchacho cuando me muere te grabo cuando me muere te grabo te sigo todo el video Oh, papá, papá, papá ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí qué? Claro que sí Y no Y no, la puta que me ponió Voy a grabar 10 minutos más o menos Hemos colocado una bomba No, chance Ya, están en 3 Están en 3, loco No, hijo de puta No, hijo de puta Claro que no Claro que no No, no, que no No, no, no No, no, Matu no Que manco Si Si Aaaaah te cavio ¿De donde? Te grabé, te grabé encima Te grabé Te grabé matu, te grabé Te grabé, Matu Te grabé Vamos, Deguillo Vamos Diguillo Si, si Fachu Vamos Diguillo, matalo Despues, partiamelo por Faygo Dale Tenemos Faygo Buenama Diguillo Fachu, Fachu, canta por Youtube No tiene micrófono Saben que es lo bueno de los videos de Youtube? Que Fachu no tiene micrófono No me los va a arruinar Hola 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 A ver Fachu habla, habla Fachu habla Ahi esta, seguramente ahi esta hablando pero no lo escuchamos Dale Habla Fachu, habla para el video, habla Andale Dale boludo No, no, no tiene micrófono este No hay nadie, aquí llego Hola Fachu No hay nadie Hablan demasiado chabón Eh, yo ni hablo Este Juanito, se habla como parece que se estuviera una verga en la mota Ayachi Dime tal que nos ganan a mi No, no, no No, no Youtube, escriba la pica Este Juanito Es que reciba flash Mi grossin mierda Te cabio, te cabio No hijo de Pum No Cuatro de cuarenta Vamos a pedistirlo Daniel Sama a ver que hace Mira como se murió En el caso de la cancha, loco Saca los juegos ni en pedo, vayas a cagar ¿Qué quieres lo lectorito? ¿Qué quieres lo lectorito de jabonada? Este hijo de puta ¡Vamos, vamos, vamos! Esteban, estoy grabando para YouTube, Esteban, decí algo ¡Aaah! ¡Ay, mate! ¡Qué gordito que sos! Una caga ¡Qué petón, boludo! Ni bala tengo, a ver Bueno, 30 tiros, con esto me la banco, con 30 tiros me la banco Hey, Sabri, estoy grabando para YouTube, Sabri, decí algo Hola, Sabri Ay, cagamos ¿Cómo están, chicos? No Quedó para YouTube eso Eh, bien, es la cuarta vez que saludas a hoy, porque... No, no, pero a mí no me saludé, escúchame, lo saludé nada más A Maxi y a Esteban, que no estaban Facho, facho, mirá, Sabri, callate ¡Aaah! ¿Dónde sabiste vos, hijo de puta? ¡Uy, hijo de! Se mata Maxi, boludo ¿Quién va a ser? Se fue jureado, boludo ¡No! ¡O! Encimo va primero, muy puto, mirá Ocho de cuatro ¡Ah, listo! Ocho de cuatro Tienes de pega para matching. La verdad es que cuantos serias pueden bajar a un minquito Anda quedo para Youtube. Oh nooooo que haces ahi Chos yo voy grabando 7 minutos Más me creen que dure Ya grabé uno en Nuke, que estaba huesito ya Y ahora estoy grabando uno en el hueso y que está huesito ya Ah, me gustara Pásate famoso este tipo ¿Por qué lo desactivaste? ¡Huesito! 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 Dale, matalo ya, Dow Matalo, no te caigas No, no cambien de mapa porque estoy grabando No, no cambien de mapa porque estoy grabando Dale, ¿vos estás apagando la MX? No, es facho, no es que yo lo prendo Dale 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 amigo, moríte Ya sabes, te puedo pecar una ronda No, 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 no Ya sabes, te molestas si te sigo? Todo un mapa Todo una ronda No Te grabo Mira a facho, cero de nueve Manos reds, así no parece Cero de nueve, facho, nooo Quedo para YouTube ¿Nagydi que me pasas si te paso? No Bueno, ahora me paso Te dije que no Veete, boludo No, no, vamolo Vamolo, 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 vacuyo, 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 vacuyo Sí, aquí es, Rey No, las abrí, las abrí, las abrí La que la está cagando, tío ¡No! ¡Qué mierda son de ahí! ¡Las copias, hermano! Disparazo en la brecha ¿Dios? ¿Te veo o no? Disparazo en la brecha ¡Maxi! ¡Saca la cabeza! ¡Tenme! ¡Saca la cabeza! ¡Maxi va a Deto! ¡La Deto, dale! ¡Quiero Deto! ¡Quiero Deto! ¡Dale! ¡Open fire, Gordon! ¡Open fire! ¡Maxi va a Deto! ¡Z isn't! Que-mere que haya un cobardeito que me entribe ¡Pelotudo! ¡Abri! ¡Pelotudo! ¡Abri! ¿Qué pasa? ¿Qué? Debe a sacarlo a la locas ¡Que делamos! ¿Qué? Si puedo sacarlo a la locas no creo que no, no se porque viste que se te confundió si se que gusardas que no se las hace es pa melor, me potea el gordo este si queres te saco un permanente un permanente si... Dani tengo cuchy Dani ah no 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 es un lado caliente en el medio del mapa boludo ¿cuanto esta? ¿cuanto esta? ¿porque leo? ¿porque leo? ¿porque leo? a uno viste el libro mató ¿que paso? Dani quedaste como el mas forro de todos me baño 1334 boludo no me poteaste pe voy primero 11 de 9 11 de 9 no me pago no me pago no me pago me cae yo gente grabo hasta los 15 minutos y paro van 12 vamos vamos acá está los terroristas mira como le cabio a guerrillo guerrillo estoy grabando de nuevo vamos 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 que pasa yo no quiero no no mira 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 ¿porque? no burro ¿Qué? No... ¡No, Dani, no! Mirá, uy. Queda arriba. Maxi, que es uno. Ey, ey, el nuke terminé primero. Sabri, ¿no viste el video de...? Sabri, ¿no viste el video de...? No. ¿Qué? ¿No viste el video de...? ¿Qué? ¿De nuke? Que subió Facebook. ¿Qué? ¿Primero? No. No, 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 es que estoy grabando. No se cambien ahí y que termina el video. Que porro que son. Vamos, huesito, vamos. Hace algo. Está bien, Maxi. Está bien, ya tengo pie. Dale, primero, dale. ¿Cómo? Primero CT. Si me pasa, te jodas. Si, yo no juego bien. Si, este no se lo come. Si, este no se lo come. Alta, alta. Chupa a la puto. Alta contraseña. Parallito. Nos vemos, Diego. ¿Por qué lo banearon? ¿Por qué lo baneaste? ¿Por qué lo baneaste? Porque me acabo con chudas. ¡Copiado! ¡Copiado! No. Pero aún vicioso como el 5 minutos tengo 20. No. No. Ni troco. Ni troco. Pues, ¿por qué sigo comprando Ichaka? No sé. Si, no salió Ichaka. Pero sí. Vamos, termina el mapa. Termina el mapa. Madre, este, que. No hay. Ay, cálamelo. Ay, cálamelo. Ay, es fácil. Dale, dale, guantalo. Guantalo, guantalo. Guantalo, guantalo. No se lo ve. Freti, no me toque. Ya no puedo poner. Más el dedo. Por qué, no me compró una de ellos. Mierda. 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 No, estoy con 13 de 12. Se termina el video. Digan chau gente. Chau. Chau. Suscríbanse. Chau YouTube. Chau YouTube. Chau YouTube. Chau YouTube. Chau YouTube. Ya termino el video.